Estamos a pocas horas de terminar nuestra colecta digital y muy cerca de alcanzar nuestra meta. Pero necesitamos tu último esfuerzo. Cuando tú donas a SoyMás, estás apoyando a madres, jóvenes, muchas de ellas jefes locales, que no tienen red de apoyo, pero sí tienen grandes sueños para ellas y para sus hijos. Es por esto que te invito a sumarte para ser parte de esta transformación social. Juntos podemos hacer una diferencia real en la vida de estas mujeres, madres y sus familias. SoyMás.